Colombia es reconocida en el mundo por su buen café, por su biodiversidad, por las esmeraldas, las flores, las frutas, el cacao, la literatura, la gastronomía, la música. Dicen que somos el país más acogedor, que la respuesta siempre es Colombia. Pero ¿saben? También somos reconocidos por tener el caballo más suave del mundo. Somos reconocidos por nuestro caballo criollo colombiano. Para nosotros los caballos son tradición, amor, pasión y alegría. Los caballos nos unen, los caballos generan experiencias únicas. Los caballos generan empleo, oportunidades. Los caballos son Colombia. Nuestro gremio es Colombia. Somos proveedores de felicidad.